de horror. Gran conmoción ha causado en Huancayo la liberación de dos acusadas de mandar a asesinar a un empresario. Se trata de la esposa y la hija de la víctima. Rosario Echeverría, conocida como la China, acusada de haber planeado el asesinato de su ex esposo, el empresario Tomás Rosales Domínguez, fue puesta en libertad. También fue liberada la hija de ambos, Nicole Rosales Echeverría, con quien la China habría conspirado para que dos sicarios extranjeros asesinen a Tomás en un descampado del distrito de Palián, en Huancayo. La madre del empresario pide entre lágrimas garantías para su familia. Según la policía, los sicarios que asesinaron a su hijo serían las parejas sentimentales de Rosario y Nicole. Ambos ya habrían fugado de Huancayo y estarían en Lima. Que haya justicia, que se haya justicia para mi hermano. Habiendo tantas pruebas en la tierra, habiendo tantos videos que se le ha encontrado todo. Imágenes de cámaras de seguridad están en manos de la Fiscalía y corroborarían que el móvil del crimen habría sido el dinero y los bienes que poseía la víctima, quien tenía otra pareja y un hijo en camino, el heredero de todas sus posesiones. Madre e hija habían sido detenidas hace una semana, luego que hallaran en su vivienda municiones del mismo calibre que el que emplearon los sicarios para acabar con la vida de Tomás Rosales Domínguez. Sin embargo, el Poder Judicial determinó que no había pruebas suficientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!